Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas, Calleja estoy aquí nuevamente en la cocina de casa con la máscara y bueno, hace un rato habréis visto quizás un vídeo cortito también aquí en la cocina iba a decir en la habitación, pero no, aquí en la cocina en el que os mostraba uno de los regalos de navidad que mi hermana me compró por eBay, en el cual ha llegado en el día de ayer, ya sabéis que comprar por internet a veces llega pues un tiempo después de navidades y bueno, a pesar de que me ha llegado el día de hoy de Reyes, este era uno de los regalos de navidades, pero que ha llegado hoy, porque ya sabéis que algunos envíos por internet, repito, tardan un tiempo en llegar y aunque me la compró mi hermana por internet se supone que esta figura era un regalo de mi padre, ya que mi padre es a quien le pedí que me la compara pero como solamente estaba internet, y quien sabe comprar por internet es mi hermana, pues fue así pero bueno, el personaje lo habréis visto en mi Instagram, en fotos, en directo e incluso en el vídeo de Youtube que se acaba de subir hace poco, que es la figura del personaje de Dragon Ball Super Hiren o Jiren, y bueno, es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball Super desde que lo vi en el vídeo anterior pues, dura un poco, solo unos 2 o 3 minutos y tal, solamente estoy diciendo la figura y poco más, no es un vídeo espectacular, pero bueno y bueno, ahora en este vídeo, antes de empezar a lo que creo que ya os estáis imaginando todos que vamos a hacer, es deciros que iba a grabar un vídeo más de Pokémon Ultra Sol haciendo eventos, aster-ex y estos, pero lamentablemente se me han quitado las ganas por una razón un poco sencilla y por lo tanto voy a hacer directamente este vídeo y es porque estoy un poco cansado, no sé por qué tengo los ojos un poco flojos ahora como que tengo sueño y eso que me he despertado pues a una hora bastante tarde también no tan tarde como en los demás días, pero algo sí y no sé, me noto como cansado los ojos, un poco flojos y no quiero jugar a Nintendo 3DS arriesgándome a que me duela la cabeza, me duelen los ojos y demás aquí tengo, no sé si lo veréis, un tazón de leche porque iba a tomar leche ahora con cereales estrellita que las tengo aquí y tal, pero no vengo a hablaros de esto y tal si veis que en un momento vino mucho para ellos porque tengo la tele encendida aunque no la escuchéis porque lo tengo con el volumen bajado en silencio, pero en teoría estoy viendo la que se avecina, capítulos repetidos y tal pero bueno, ahora sí en serio vamos a probar otros de los KitKats japoneses que ya sabéis que me quedan unos pocos dije que mi hermana encontró una hoja, un papel en el que venían los sabores de KitKat y todo el rollo pero gracias a ese papel que ya sabéis que en sí tampoco se puede entender mucho porque está en inglés y de los japoneses en inglés, bueno, al menos en inglés algo sí que se puede llegar a entender pero el problema es que muchos de los KitKats que vienen en ese papel no están aquí, no estaban en el paquete a lo mejor mi hermana compró pues el típico pack de KitKats que venían unos pocos si no todos los que se ve en la hoja creo que es así, pero bueno, vamos a coger uno o dos, hoy solamente comeré como muchos dos o uno de KitKats y tal, vale, muchos, bueno, muchos, me habéis dicho que coma uno en concreto que ahora veréis pero bueno vale, ya estoy aquí, he cogido dos KitKats, me voy a comer hoy como mucho dos KitKats japoneses y tal el primero que vamos a probar es literalmente uno que no sé de qué es y tal pero voy a llamarme las manos para empezar para empezar he tocado cosas, lógicamente, he tocado juguetes antes, he tocado cosas tengo que tener las manos limpias, lógicamente, antes de tocar un alimento así que es importante tener las manos limpias cuando manipulamos un alimento, sea para consumir nosotros o para que consuma el resto de gente lavarse bien las manos, vale el KitKat que voy a probar es este de aquí, que veis, es otro KitKat japonés, lógicamente que vemos a un hombre japonés con unos auriculares ahí como si fuera un recepcionista de teléfonos y tal, vamos a ver que KitKat es este y tal este color creo que ya lo hemos visto en el vídeo de ayer ha sido un poco amarillento, aunque ahora lo estáis viendo entero a que huele what? mirad, es como amarillo, color carne, bueno, no sé y huele a... a mí me parece, no sé, como si oliera a menta no sé, pero parece que huele a menta, pero ahora lo voy a probar what? está de puta madre y sí, creo que sí, es KitKat de menta es KitKat creo que de menta porque sabe un poco a menta, creo, igual la estoy cagando, pero... sabe a menta ojo de puta madre yo creo que le voy a dar un 10 y no miento le voy a dar un 10 a los japoneses o al que haya creado este kitkat porque joder un kitán de venta y no se me hace asqueroso se me hace bueno mis 10 what es increíble pero los poderes kitkarianos me acabo de inventar la palabra poderes kitkarianos de kitkat vale suena como el culo pero alguna gilipollas tenía que decir oye en serio os lo digo de verdad este kitkat si lo podéis conseguir por la página de amazon que vienen junto con muchos otros kitkat que ya os lo dije que es donde lo compro mi hermana por amazon que vienen mucha variedad de kitkats si veis este comprarlo de comprarlo inmediatamente comprarlo por cojones inmediatamente este kitkat porque sabe a menta y está buenísimo no se me hace asqueroso que sepa a menta en un kitkat para nada está muy bueno si os gusta la menta claro si no os gusta pues lo de la menta como en planta y chicles o caramelos sabor a menta pues claro entonces no pero el kitkat no se me está haciendo asqueroso agradable los poderes kitkarianos oh my fucking god os lo dejo otra vez para que lo identifiquéis y luego no os arrepintáis de nada porque os lo recomiendo al 100% probar este kitkat que repito creo que sabe a menta esto tiene el sabor a menta al menos que es algo parecido pero está buenísimo no lo dudéis voy a quitar el plástico lógicamente no sé si me podré quitar el sabor fácilmente voy a tomar un poco de leche para el sabor ahora no me estáis viendo pero bueno espero que al menos se vaya a quitar un poco el sabor del kitkat de menta que está muy bueno me ha impresionado yo creo que era menta sinceramente era menta y ni sabía que existía un kitkat de menta creo vamos a pasar al siguiente madre mía la mesa pero que sea gran trozos vamos a probar otro kitkat que este muchos me lo habéis pedido que lo pruebe en comentarios o en privado amigos míos por whatsapp y demás y sois unos cabrones porque parece que queréis que me juegue el tipo con este kitkat después de haberos mostrado pues el triángulo de advertencia o de precaución sois una banda de cabrones pero lo digo con el buen sentido tenéis ganas de verme morir o de pasarlo mal en este año 2018 y bueno el kitkat es este es el kitkat de helado ice cream lo ponía en inglés en el papel ese o sea es de helado no sé qué peligro me va a hacer un helado no me va a morder ni me va a apuñalar el helado pero no sé voy a probarlo en teoría todos los kitkat que he probado están buenos este espero que lo esté no lo he probado y lo voy a probar ahora madre mía madre mía pero qué es esto qué es esto qué estoy viendo qué estoy viendo chicos y chicas calleja mirad tiene como trocitos pepitas de chocolate o de algo ahí o café o yo que sea lo que sea se ve raro y el olor es como helado de café o algo o yo que sé voy a probar y a ver qué pasa está bueno está bueno está bueno pero es que está bueno lo mío dios mío oh my god oh my god más o menos sí que puede ser que sepa algún tipo de helado está bastante bueno pero es que yo creo que los japoneses aunque hagan kitkat raros gusten menos o incluso algunos que sean relativamente asquerosos son los mejores o los putos amos en hacer kitkat de este tipo ojalá aquí en cataluña en españa o yo que sé para que crea que barcelona forma parte de cataluña pues tal o para que crea que forma parte de españa tal porque no quiero luego disputas territoriales y tal pero bueno no entremos en políticas aquí en cataluña o en españa para ser más concretos que en barcelona que es de donde soy yo de donde vivo estos kitkats japoneses deberían venderse deberían venderse aquí aunque la gente la gente le guste menos o más vendernos exportarlos aquí no sé si exportar es la palabra correcta pero bueno traerlos aquí la gran variedad de kitkat que tenéis aquí en japón traerlos a la venta aquí en alguna tienda que merecen la pierna no la pena ya la pierna como diría solagor merece la pierna que están buenos es cultura gastronómica aprobada y la esto cada gente si no les gusta no pasa nada a la otra gente que sí pero es que merecen la pena probarlo se me cae la máscara y todo de los nervios de lo bueno que están nuestros picas y los poderes y kitkarianos se me está yendo mucho la olla soy consciente no puedo tener 50 años no sé si es el cansancio del que os hablado hace un momento o el kitkat que realmente me gusta bien ya está voy a dejaros el envoltorio como si lo veis en imagen o para algunos de vosotros que estéis de viaje en japón o lo que sea o por si lo veis en alguna página web y lo podéis comprar y demás así que ahora sí digamosle adiós a este kitkat al kitkat de lado o para conocido por mí por mis amigos como el kitkat de precauciones de advertencia adiós ha sido un placer espero que que te tengamos aquí en el recuerdo y al resto de kitkats también bueno tengo la foto en instagram así que supongo que los recordaré los recordaré como los kitkats más buenos que he probado estos kitkats son the best in the world madre mía vale ya he tirado el envoltorio chicos y chicas calleja esperar estoy teniendo dos problemas con la máscara vale ya está y bueno básicamente esos han sido los dos kitkats que he probado ya sabéis que empezamos con 15 empezamos bajando hasta el día de ayer que nos quedamos con 6 y hoy nos hemos comido dos más y ya nos quedan un total de 4 kitkats que a mí parecer con estos dos que nos hemos comido que también eran de los mejores nos hemos dejado otros para el final que espero que no decepcionen y que estén realmente buenos o igual de buenos o más que estos y que superen las expectativas por favor pues bueno dicho esto voy a proceder a pasaros los 4 kitkats restantes y quiero que lógicamente antes de que os lo enseñe voy a hacer el típico comentario como si me despidiera del vídeo espero que ahora a este vídeo le deis like le deis mimo apoyo cariño le reventéis a likes desde donde lo estéis viendo este vídeo por favor para que así yo saber que realmente os gustan estos malditos vídeos y que lógicamente pueda seguir subiendo en un futuro si encuentro kitkats o cualquier otra cosa de alimentación o de bebida que me interese y bueno ya sabéis que podéis darle a like si os gusta el vídeo lo dicho suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja dejar comentarios de cualquier tipo con respeto cualquier tipo de comentario en el canal siempre os he venido con respeto compartir el vídeo con vuestros amigos familiares y el resto de la comunidad de youtube para darme a conocer ya sabéis que es totalmente gratuito es gratis que podéis hacerlo si queréis que es totalmente opcional si queréis hacerlo hacéis si no no y también darle al botón de la campanita que está al lado del botón de suscripción porque ya sabéis que youtube lleva ya años y con casi toda la vida yendo mal y así a los youtubers que estéis suscritos os llegaran sus notificaciones y tal aunque haya veces que no os llegará no tratarán llegar a los propias de es que es problema de youtube que no llega a ver la notificación dicho esto vamos allá vamos a enseñar los dos que quedan los cuatro restantes los últimos la final four y tal y bueno este ya lo sabéis es el kit kate de melón japonés de hokkaido este sí que es el que este kit kate lo dije en el vídeo de ayer sí que lo he probado que un amigo mío fue a japón me lo trajo lo probé y está buenísimo este creo que es uno de los mejores que me ha gustado aunque he de reconocer que el de menta y el de helado han estado de puta madre han estado muy buenos y tal si queréis que mañana pruebe el kit kate de melón de hokkaido ya sabéis votar por él bueno votar por él no sino dejando en los comentarios y mañana veremos el segundo kit kate es el kit kate de boniato este kit kate ya lo dije también ayer que tenía ganas de probarlo desde que supe de su existencia y tal si queréis que coma el kit kate demoniato mañana dejarlo en los comentarios y bueno aquí tenemos también como penúltimo el kit kate de manzana de shinsu este kit kate dicen que es uno de los más buenos que se ha podido probar yo no lo he probado pero lo probaremos muy pronto mañana o pasado dependiendo de de lo que digáis en los comentarios y por último lógicamente este que tiene que ser de los últimos pero yo lo dejo aquí yo lo dejo aquí por si acaso es el kit kate wasabi el que tan miedo me está dando por cómo pueda saber y cómo pueda picar y tal ya sabéis que el wasabi pica y muy bien no sabe que digamos aunque haya gente que le pueda gustar oye pero bueno ya sabéis si queréis que lo pruebe cuanto antes dejando también en los comentarios y hacerme saberlo pues si queréis el kit kate wasabi o el resto de kit kate que os he enseñado dicho esto ahora sí que sí me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja